El doblaje surge como un accidente en mi vida, porque básicamente yo me inicié trabajando a la edad de 12 años en XCW y a la edad de 17 años me invitan a trabajar y hacer una prueba para doblaje de voz. Te habla Luis Daniel Ramírez, la voz de Coro Coro, espero que estés muy bien y bueno, te mando muchos besos y muchos abrazos y muchos saludos y me gustaría decir más cosas, pero es que me anda del baño, creo que no hay papel, nos vemos después. ¿Qué tal terrícolas insignificantes? Soy Raditz, uno de los últimos de los Saiyajin, los peleadores más fuertes del universo. Soy el hermano mayor del canalla de Kakaroto. Que vayan a ver esta película La Leyenda del Santuario, donde Caballeros del Zodíaco siguen siendo las voces originales, así que no se la pierdan y me despido con este grito. ¡La furia del dragón! Este es un alcaramba para todos estos que están aquí. Córtense mal, disfrútenlo bien y niéguenlo todo. Nada. Me alegra haber vencido a los de la otra cuadra, pero quisiera haber cantado mi dueto antes de la batalla. Amo tanto a las princesas. ¿Princesas? Dulce princesa, princesa hermosa, princesa, 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 princesa... ¡Princesa tostada! ¡Lo logré! El rompecabezas del milenio ya está completo. ¡Criaturas de las sombras, váyanse! ¡Se los ordeno! Yo hice una promesa, señor Frodo. Una promesa. ¿Eh, Pokémon? ¿Algo Ash? ¿Tu Pokémon? Dice... Hola, ¿qué tal? Soy Ash Ketchum de Pueblo, Paletapí, Ketchum de Actuero, Charman de Lasallamas, Bona, Sorocas, Tabaja. ¡Ahora! ¡Prepárense para los problemas! Para los problemas no, para una tarde muy divertida aquí en Tijuana. Buenas tardes, soy su amiga Jessy del equipo Rocket. ¡Hola, querido! Oye, es muy difícil llegar de las playas de Tijuana hasta acá, ¿eh? ¡Mira que no es mucho tiempo! No es mejor así. Ese rostro apuesto era agradable, pero requería de mantenimiento. Necesitaba lavarlo, frotarlo con aceite para cuero. Me hiciste un favor, Homero. Y pensar que iba a vender la taberna a Hooters. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Los mexicanos nos alimentamos de charritos, de chicharroncitos y de cosas picositas. Allí en Colombia no sé qué estaría comiendo, pero quizás sí me invitas. Algún día pueda averiguarlo. ¡Hey! Pues para mí, que yo soy la voz de Will Smith, es muy importante el conocimiento, la alegría, la felicidad, porque con eso hacemos reír y hacemos sanar a muchas almas muy enfermas. O también podríamos hacerle como Toby. Recuerden, yo, la pequeña Lulu y todo el club, escuchamos Yata Radio. Hasta pronto. Ah, y como Brooke también podría hacer algo así como... ¡Escuchen! ¡Siempre recuerden! Pues, bueno, ahora sí que... Creo que todos, todos los que... Puedo decir eso y asegurarlo. Creo que todos los que estamos vivos en este momento, en el planeta, crecimos con la televisión. Nunca, simplemente endulzaré mi voz con el tonto del profesor. Él me creerá a mí. Y a ustedes tres malcriadas las castigarán para siempre. Y después estudié escenografía también Y luego pues vuelve a caer uno en lo mismo Un buen día estaba haciendo yo una escenografía para el Teatro del Bosque Pues no sé Oh, estas flores huelen delicioso Es que entienda, nunca había podido oler nada Mamá, ¿qué le pasa a Dolly? Por favor, dile que no se mete a ese tornillo por la nariz Germán, Johnny, por favor, deja ese libro Es que mi varita se rompió Es Johnny Bravo Oh, cielo, linda mamacita Es recíproco, lalito Gracias por el llamado, la invitación Una película, padre Pues ya viste que ya había hecho yo este negrito para variar Peludito Bueno, yo voy a ganar porque esa jalea es especial ¿Por qué? Está hecha de carne Y se jalea de carne ¿Sí? ¿Qué hiciste? Mira, Sam No, señor cara de papa para ti Tonto No, ¿qué se dice? Soy papa casada Soy papa casada, soy una papa casada Soy papa Matilda Oye, nos vamos, rápido Sube al auto, pero de prisa Llévate las galletas Anda, pero vámonos ya, rápido Yo voy a bañar su casa si quiere No va a haber nadie Llenos, vamos a guan ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? Ja, ja, ¿acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡Chiquilla insolente! Yo soy Didi Oigan, yo quiero saber para qué sirve ese botán rojo, ¿eh? Ay, niña, quítate Yo soy Ben 10 Hola, amigos Yo también quiero mandar saludos a Yata Radio No, pero soy yo Naruto Uzumaki Quiero platicarles de ellos Son personas muy profesionales Que les van a ayudar a resolver todos sus problemas Yo, Peter Griffin, les garantizo que van a quedar muy satisfechos Adiós Hola, hola, oídos de escuela Presten atención porque no lo voy a repetir Les mando un gran saludo desde Perla Negra Ay, no, ya me equivoqué Desde la fragata de Gana No, perdón, estoy metiendo la pata Les mando un saludo desde Xochimilco, México Tatsume, no te pasó nada No me interesa eso Él me protegió y quiero ayudarlo Ustedes descubrieron el engaño, ¿no es cierto? Finn Magmisil Inteligencia británica Guarajera difícil que es ¿Cómo vas a hablar a una máquina, no? ¿Qué voz le pones que tenga credibilidad a la máquina? Pues son autos, son camiones, son coches, ¿no? El doblaje es llegar Y decir buenos días, buenos días Estás en el Loop 7 Y eres una mamá a la que le acaban de secuestrar a su hijo El condi con tar Chicas, también soy el profesor Antonio Mándale un saludo a toda la gente que te ve en YouTube Toda la gente que ve a las chicas superpoderosas y plazas sésamo Olvida Pegasus, ahora tienes que enfrentarte a mí Así que saca tus cartas y continuemos ¿Quiere usted? Esta preciosidad llegará al límite Tú no te preocupes Por los inspectores de salud Yo me encargo de ellos Tú encárgate de atender a la gente que ya está llegando Quiero ver a los sujetos con los que pelearé Me prometieron que pelearían conmigo Quiero pelear con ellos cuanto antes Un saludo a Canal Operación Acapulco A todos los amigos de Guerrero Y yo voy a buscar las esferas del dragón Mucha suerte, mucho éxito Hola, ¿cómo están todos? Un saludo de Ricardo Gel Después de doblar a David Hasselhoff en esa serie ¿Qué me regalaron? Así es El auto increíble A ver, enciende Por favor, guarden sus bracitos y orejitas En el programa hasta el final del recorrido ¡Porta! Invitados a visitar el patitano O tiene que ver con Guillermo Ortega No se lo pierdan Shrek y yo siempre lo vemos El señor Benz diría Ustedes no tienen de otra bola de boloños A mí donde me vean Si no se me hincan Al menos me van a rendir pleites ¡Go! Y solamente ¿saben por qué? Porque yo soy el único que soy excelente Mis más representativos Pero el más importante Es el de Lois La mamá de Malcom El del medio Sin El invasor El extraterrestre La mamá de la niñera Silvia Fine Veo que al fin decidiste quedarte quieto ¿Eso significa que estás preparado para morir? ¿Como un guerrero? ¿O solo significa que te rendiste? Y que se la pasen padrísimo Y a seguir divirtiendo A muchas familias A muchos niños Y nos estamos encontrando Nos estamos encontrando Esto, 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 amigo Yo soy el mismísimo Sasuke Uchiha Es un gran ninja de la aldea de la hoja Ustedes lo conocen perfectamente Es un poco amargado Pero ustedes saben la historia de Sasuke Pues le decía, este Ah, si no te estás quieto Voy a llevarte al corralón ¿No? Y alguna cosa sirve ¿Por qué te empeñas en colocar siempre A gente ordinaria y abominable En tan delicadas situaciones? ¡Oh, señorita Velo! ¿Y qué planes futuros tengo, señorita Velo? Hmm, creo que estaré firmando autógrafos a mujeres ¿Has visto alguna? Estoy listo para protegerla ¡Ya me escuchaste! ¡Te amo, te amo! ¿Qué otra mujer te acosa de día y de noche Y hace altares en los armarios Y escribe libros y libros de poemas en tu honor? ¡Te amo, Arnold! ¡Te amo desde la primera vez que vi tu cabeza de balón! Muy lindamente Pues me dio el título Y los insertos Que eran dos, tres insertos Eh, salida Baño De salón de estudio No sé Pues por ejemplo ¿Tú has visto a mi hermana la vacota? Vaca y pollito O también a Dexter Que si has visto ¡A Didi! ¡Sácala de mi laboratorio! ¡No la tolero! O también en Caballeros del Zodíaco A Yoria Descúbrelo Panasonic Mejor tómate una cerveza All Star ¡Claro! Ven a Pizza Hut Ven a McDonald's Y llévate tu Happy Meal Tenía que ser aquí En Discovery Kids ¿Me ayudarás a encontrarlo? ¡Ven! Lo puse aquí Y entré a la casa Y cuando salí Ya no estaba ¿Estás seguro de que lo encontrarás? Trae a una chica que se haga cargo de las labores de la casa Y a cambio te entrenaré, Goku ¡Hola, preciosa! Me gustaría mostrarte la isla No hay mucho que ver Solo mar, peces y alguna que otra ballena Comandante de los ejércitos del norte General de las legiones Ménix Real sirviente del único emperador Marco Aurelio Padre de un hijo asesinado Esposo de una esposa asesinada Con que tú eres el famoso Mario Filio, ¿eh? O caray Ahora verás Esto te va a pasar por molestar a mis amigos ¡Dame tu fuerza, Pegasus! ¿Qué? ¿Qué se la pasaba diciendo que? Ya soy hasta la madre de tu feliz, feliz, feliz ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, este... Simpi Simpi, me está saliendo un grano En la punta de la nalga ¿Me lo exprimes, por favor? ¡Ja, ja, ja, ja! No creo que se merezcan esto Les envolví como regalo a esos cachorros Y no pudieron eliminarlos Ya he doblado a Drake A Inuyasha A Frodo A los gemelos Wisley En Harry Potter A Leonardo DiCaprio En Atrápame si puedes Soy la voz de Disney XD Estás viendo Kick Butowski Medio doble de riesgo Por Disney XD Oye, ¿por qué eres tan amargado? ¿Qué no te querían de baby? Diviértete Ey, ey, Manny ¿Puedes tirar de la rama y lanzarme al estanque? ¡Sé que puedo volar! Yo vi a esos malditos drogadictos Atacándola Y los detuve ¿Qué dice? Josh tiene mucho de mí Sí Tiene mucho de mi energía Y es mi voz La única diferencia es que, bueno Josh está todo el tiempo como en agudo Y todo el tiempo está Te estoy diciendo que tienes que hacer tu tarea, Drake ¿Entiende? Hola, hola, ¿cómo están insectos? Saludos desde este universo que se llama Cuatzacoalcos Odio a Cacaroto Hola, soy Estui de padre de familia Ay, este perro habla También soy Hermes de Futurama La voz de Woody es así ¡Vos eres un juguete! ¡Un juguete! ¡No eres un guardián espacial! Sí, esa es la voz de Woody Que es una tesitura bastante más alta De lo que yo acostumbro a manejar mi voz Les habla el gran emperador Freezer Para mandar un gran saludo a esta página maravillosa llamada Yo también apoyo al doblaje mexicano Porque si el doblaje mexicano no existiera Yo no podría hablar Yo soy Simba, el río león Nala ¿Eres tú, Nala? ¡Descubidú! ¿Dónde estás? Yo fui el primerito que lo hizo Y lo hice en tantísimas temporadas Muchas gracias Les mando muchos besos Y hasta pronto Tum, 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 caminar Tum, 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 a correr Tum, 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 caminar Juntos por el camino Ay, cómo odio a los pitufos Los atraparé Los atraparé Aunque sea lo último que haga Lo último que haga Ranma, trata de olvidar ese incidente En ese momento no eras tú mismo Hola, soy Akane Y estoy muy, muy contenta de invitarlos a ver videotrack Aunque bueno, también los puedo invitar a que vayan a entrenarse a mi doyotendo ¡Uy, Ranma, me chocas! Claro que sí Estoy feliz de estar aquí en Perú Y bueno, la he pasado súper bien Llegué hoy en la madrugada Y bueno, ni siquiera me siento cansada No sé qué pasa No, no, don Francisco se va a poner feliz Teniendo a un concursante como yo en su programa Porque un tipazo como yo no se encuentra fácilmente en Piedradura Sí, Pedro Porque siempre que digo lo que digo dice Sí, Pedro Hola, soy Tomí Picos Y quiero mandarles un saludo muy, muy especial También mi amigo Calito, sui Lili Y mi perrito Firula Y les mando un beso de baba Adiós Soy la voz de Bombón, de las chicas superpoderosas Soy la voz de algunos canales de televisión Losito Bimbo Grabo todo lo de Mattel Hago todo Hago todo lo que puedo Pero esa tiene varias características Porque la mandas abajo, ok Pero ya ves que no es la de Homero Le tienes que dar un raspadito Pero aparte del raspadito Es un ligero tinte de estupidez Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también por todos los Namekusein que mataste ¡Juro que te exterminaré! Desde Disneylandia Walt Disney presenta Y luego nos vamos a otra cosa Y dice Mientras tanto En el Salón de la Justicia La Mujer Maravilla se preparaba Para ir a ayudar a Superman Que estaba en problema De todos los confines cósmicos del universo Se reúnen aquí En el Salón de la Justicia Las más poderosas fuerzas del bien Que se hayan visto